¡Muy bien! Número 3 Número 3 Acabe de destacar que esto no es ni publicidad política, pero... ¡VIVAMLO! Nos da mucha risa Busca en tu estantería un libro que incluya temas políticos Oh, y tengo varios El primero de ellos, que lo voy a reseñar en estos días Es el traidor Oh, sí, sí, sí Ya tengo reseña de Emma y las otras señoras del narco Donde también hay temas políticos Pero bueno, sin tanto show con Anabel Hernández y sus libros Hay otro libro que pronto voy a traerles reseña Lo leí en la normal Lo compré No sé si sea necesario volver a leerlo Porque está muy chido De Jorge Volpi, una novela criminal Sí, está muy chido Y habla de temas políticos